Sí, bueno, en el día de hoy estamos concluyendo una importante reunión con todos los operadores del sector de las telecomunicaciones, aprovechando esta oportunidad para felicitar hoy el Día Internacional de la Radiodifusión a todos los radiodifusores en este día tan importante, el día de hoy. Y aprovechando pues este día, concluyendo una importante reunión con todos los operadores de telecomunicaciones en donde pues se acordaron varias estrategias. En primer lugar, se crea la Dirección de Seguridad para las Telecomunicaciones, adscrita al Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana de este ministerio, con la finalidad de articular todos los esfuerzos que sean necesarios para atender todo el tema de la incidencia delictiva en los operadores de telecomunicaciones. Hace algunos días hicimos una reunión de trabajo y se hicieron unas mesas técnicas y estamos ya informando los resultados de un plan estratégico que vamos a llevar a cabo en varios vértices. En primer lugar, hacer un acompañamiento en toda la restitución del servicio afectado, así como también los reemplazos, el acompañamiento policial que sea necesario y militar también que sea necesario en las zonas rurales, así como también todo lo que tiene que ver con la prevención integral, hemos creado un 0800 que se llama 0800 antenas, 0800 128 3627 para atender todas las incidencias del servicio de los operadores de telecomunicaciones, así como también un eje importante que es la investigación a través del sistema de alerta temprana que vamos a tener y que todas las dependencias del CICPC se ponen a la orden para iniciar investigaciones que sean necesarias para establecer cualquier caso que afecte el servicio de telecomunicaciones, así como también el proceso de integración con todas las empresas. El lunes se va a hacer una reunión muy importante en cada estado, en coordinación pues con el general en jefe Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional, todos los jefes de zona operativa de defensa integral harán una reunión el lunes a las 9 de la mañana con la finalidad pues de articular de manera regional las incidencias que se presenten en la afectación de este servicio, y por último un vértice que tiene que ver con el seguimiento y control de todas las acciones que se van a implementar, así como también hacer una mesa de trabajo una vez al mes para hacer seguimiento de todas las acciones que se van a llevar a cabo y poder garantizar la seguridad integral de este importante servicio a todos los operadores de las telecomunicaciones. Es importante también coordinar con los cuerpos de policía el acompañamiento en cuanto a las reparaciones, mantenimiento de las antenas y todo el sistema pues de la fibra óptica que funciona en el país, tanto la pública como la privada y atender todas las incidencias que sean necesarias. Por eso que en el día de hoy estamos concluyendo e informando este importante plan estratégico para el servicio de seguridad de los operadores de telecomunicaciones y la creación de este 0800 y la dirección de seguridad para las telecomunicaciones.